La Fiscalía de Cotobrús consiguió que se ordenara seis meses de prisión preventiva en contra de un hombre apellidos Campos Santana, quien figura como sospechoso de cometer los delitos de femicidio y hurto, en perjuicio de Nancy Corrales Murillo, quien se dedicaba a la educación. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la localidad este miércoles. La investigación inició el 14 de julio luego de que el organismo de investigación judicial recibiera una alerta en la cual se informaba que la ofendida había sido hallada sin vida en su casa, en San Rafael de Cotobrús. Tras el abordaje del caso, no se ubicaron lesiones visibles en el cuerpo de esta. Sin embargo, la autopsia arrojó que presentaba una fractura del hueso y oides, la cual le provocó la muerte. Durante las primeras diligencias, la policía judicial determinó que, al parecer, el sospechoso había sustraído el carro, una computadora, el celular y las tarjetas bancarias de la mujer, con quien este mantenía una relación desde hace dos meses. Sí, bueno, efectivamente, desde que se da la noticia de la muerte de la señora Nancy Murillo, de 45 años de edad, esto en San Vito de Cotobrús, se inicia toda una investigación. Se tiene inicialmente como una muerte de investigación, sin embargo, hace un día aproximadamente, nos llega un informe de patología forense, indicándose que la muerte es homicida. Esto por cuanto hay una fractura del hueso y oides que se encuentra en la parte de la garganta, y esto, evidentemente, significa que existe, en apariencia, una muerte por asfixia mecánica, o sea, un ahorcamiento, en palabras más sencillas. La investigación inicia, parte del equipo de OIJ de Corredores ubica a este sujeto en la zona de Cañas, se le da parte, se le da aviso al OIJ de Cañas, también a Fuerza Pública en Cañas, ubicar a este sujeto, comprando en las inmediaciones de un lugar comercial de la zona, y es ahí, posteriormente, cuando se hace un operativo policial, y los compañeros de Fuerza Pública logran detener a esta persona, quien figura, efectivamente, como sospechoso de haberle dado muerte a su compañera sentimental, una directora de un centro educativo en San Vito de Cotoros. Con este caso, pues, el organismo de investigación judicial mantiene su compromiso inquebrantable con todas las mujeres del país, que en los casos en donde se cree que haya un femicidio o una muerte de una mujer a cargo de un hombre que tenga una relación sentimental o una relación asimétrica de poder, pues, mantenemos siempre nuestra convicción de que estos casos los vamos a resolver de manera efectiva, tal y como se ha hecho en esta situación, en la cual, pues, compañeros de Fuerza Pública nos colaboraron con la detención de un sujeto que ya lo habíamos ubicado en la zona de Cañas. El caso se mantiene en investigación.